Agentes y corredores que integran la red comercial de la aseguradora Yaciretá fueron premiados en el cierre de la sexta edición del programa de incentivos golazos Yaciretá. Durante el evento se realizó el sorteo de importantes premios, entre ellos el premio principal, que consistía en un viaje a Cancún. El evento del día de hoy es el cierre de nuestra campaña de incentivos golazos Yaciretá, destinado a nuestra red comercial, agentes y corredores de seguros. Y bueno, hoy es nuestra cena de premiación, tenemos varios premios para entregar a toda la red comercial y bueno, además de la fiesta, un encuentro otra vez anual con todos nuestros colaboradores. ¿Cómo ha sido el proceso? Esta es la sexta edición, ¿cuál es el proceso para esta campaña? Bueno, nosotros arrancamos cada campaña el primero de julio de cada año, y dura 12 meses, culmina el 30 de junio, que es cuando coincide con el cierre de ejercicio de las compañías de seguros. Ahora cerramos nuestra sexta edición, el 30 de junio de este año, y ya estamos en carrera en la séptima edición a partir del primero de julio. La campaña dura un año y básicamente lo que hacemos es premiar a nuestros agentes y corredores por vender determinados productos, por ratios de renovación. Entonces ellos van compitiendo contra sí mismos, acumulando puntos por determinadas campañas y esos puntos pueden canjear a través de una plataforma por determinados productos como electrodomésticos. Y bueno, ya hoy sorteamos el premio final. Entre todos los que clasificaron son casi 100 agentes. La experiencia es buenísima porque hay agentes de seguros que renuevan su casa, por ejemplo, ahora retirando televisores, heladeras, lavarropas, renuevan todo el equipamiento de su casa a través de golazos y azureta. Tenemos agentes que incluso hacen donaciones, o sea, retiran productos y entregan, por ejemplo, a un hogar de niños. Realmente es fantástica la experiencia y bueno, y nosotros nos sentimos muy felices también de ser partícipes de toda esa experiencia denominada golazos y azureta. Este año es un año récord. Históricamente venimos entregando 300 millones al año en productos, ahora en premios. Este año llegamos a la cifra récord de casi 450 millones de guaraníes en productos a todos nuestros agentes. Y bueno, llega el premio final ahora que es un viaje a Cancún, ya el lugar te dice que suena y huele a tequila, así que bueno, y ese es el premio que estamos ahora sorteando para el golazo 7.0, que en su séptima edición realmente vienen novedades fantásticas. Para nosotros es un lujo poder incluirlos a nuestros colaboradores, a nuestros agentes, dentro de esta campaña de incentivos, ¿verdad? Porque es única dentro del sistema asegurador paraguayo. Somos la única compañía de seguros que tenemos un plan de incentivos de esta calidad, con una plataforma en línea en donde el agente y el corredor están viendo los puntos que va acumulando y en la medida que va acumulando puede retirar un voucher y automáticamente estar comprando un producto que necesite en su casa o en la oficina, ¿verdad? Entonces nos sentimos muy orgullosos realmente por la plataforma, por todo lo que implica golazo Yasureta. Y bueno, al ser una experiencia única también dentro del sector asegurador. Este año es un año récord para aseguradora Yasureta, con realmente cifras fantásticas desde el punto de vista de crecimiento, rentabilidad, un histórico de morosidad, realmente ratios, no sé, inigualables, ¿verdad? Y nos sentimos muy orgullosos realmente de un ejercicio extraordinario para la compañía. De hecho, nosotros decimos en el comité ejecutivo, es como que ahora estamos saliendo, ¿verdad? De estos dos años, tres años duros, ¿verdad? Y por fin podemos volver a compararnos a indicadores similares al 2018, pero nos dimos la sorpresa de que realmente incluso somos mejores ahora, ¿verdad? No solamente desde el punto de vista de cifras, sino también como empresa. Así que realmente es un lindo volver a empezar. Golazo nació en realidad porque inicialmente fue el año, lanzamos el año del Mundial de Rusia. Entonces dijimos, bueno, ok, la gente que meta goles, este año se va a Rusia, al Mundial de Rusia. Después, el año siguiente fue la semifinal de la UEFA en Madrid, en el Santiago Bernabéu. Entonces, como estaba todo vinculado al fútbol, denominamos Golazo. Pero hoy ya no estaba vinculado al fútbol, en realidad ya es una experiencia totalmente distinta. Pero el nombre quedó. El programa de incentivos Golazos Yasuretá se lleva a cabo a lo largo de un año, en el cual los corredores y agentes de seguros deben cargar sus logros obtenidos para canjearlos por premios directos y poder participar del gran cierre final. ¡Gracias! ¡Gracias!